Buenas, en este video tutorial les estaré hablando sobre las funciones básicas de DaVinci Resolve. Lo primero que nos aparece es el apartado para añadir contenido multimedia. Aquí ubicaremos lo que necesitamos para crear nuestro video. Solo buscamos nuestro contenido y lo arrastramos al programa. El siguiente apartado es para hacer ediciones básicas. Como cortar el video o añadir imágenes. Después tenemos un editor un poco más avanzado. Aquí podemos hacer cortes, poner transiciones, efectos, títulos y gráficas. Para colocar estos efectos solo hace falta seleccionar el que necesitamos y arrastrarlo hasta el video. Luego tenemos el apartado para editar color. Nos aparecen varias formas para editar y varias funciones para corregir el color de nuestro video. Después tendremos el apartado para editar audio y tomar niveles. Por último tenemos el apartado de exportación. Aquí ponemos el título del video, elegimos el formato, lo exportamos y tendremos nuestro video listo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.